Hablar del restaurante La Escollera es sinónimo de calidad y tradición, un lugar donde miman el producto y al cliente para que la mezcla llegue a la máxima excelencia y así lo ha demostrado el primer concurso de fritura malagueña organizado por la Academia Gastronómica de Málaga, entidad que ha otorgado al restaurante La Escollera el primer premio del jurado popular. Todo un privilegio que han acogido con cariño teniendo en cuenta que han sido elegidos por los propios clientes. Nosotros nos han dado este premio y lo valoramos más por el tema de nuestros clientes, que han sido los que han votado, son los que día a día vienen al restaurante, prueban el pescado y ellos valoran el pescado y para nosotros es bastante orgulloso que esos clientes nos hayan dado ese premio. Un premio que se une a la vitrina de galardones cosechados a lo largo de sus casi 84 años de historia. Esta distinción, según José María Valero, socio del restaurante, es una inyección de energía para seguir buscando la máxima calidad para el cliente. Es un premio más, te da energía, seguimos trabajando y yo creo que para todo el grupo de trabajadores de aquí, para nosotros ese es un empujo más para seguir lusando en el tema de la hostelería. La generosidad de la familia de la escollera ha permitido que las cámaras de RT Estepona entren en el corazón de su casa, el lugar donde miman sus platos que no es otro que la cocina. Sus cocineras, Toñi Moreno y Lucía Infantes, también socia, pasan horas y horas dando el punto justo y necesario a cada plato. En las frituras la experiencia está garantizada, de ahí su éxito. No han tenido inconveniente alguno en decirnos el secreto para ser los mejores, según los clientes. Harinarlo bien, que el producto sea de buena calidad, los aceites, la temperatura, todo eso influye. Se consideran una familia. En el caso de Toñi, es cocinera desde hace 16 años en este establecimiento, en el que se encuentran 27 trabajadores, algunos con más de 30 años de servicio. Están muy agradecidos a los clientes, no solo por haberles votado, sino sobre todo por ser fieles durante años. Como socia, tenemos de gracia también, no solo a lo de la cocina, sino al personal que se echó para adelante para conseguir los pueblos del jurado popular. Las gracias a todo el mundo que pasa por aquí y que con su apoyo y su constancia, pues tenemos lo que tenemos. Productos de primera calidad, elaborados por manos de primera, que consiguen otorgar un sabor y una textura de primer premio. Junto a la lonja pesquera y teniendo como testigo el faro de Punta de Cella, nuestro GPS gastronómico nos lleva al lugar donde la fritura malagueña es de categoría y lleva por nombre Restaurante La Escollera.